Anda que llego. Se lo agarro. Anda que llego. Yo sí llego, bravo. Yo también. Nada más, que haga una cosa que nos quiera, pudo, te lo cuento. Vale. Ahí, que ya sabe. Así que mata a 30, que era primero en esta partida. Sí. ¿Te imaginas que mato a 30? Te imaginas. En modo flex. En modo flex. En modo flex. Espérate, vamos a activar los chetos aquí. A ver, un momentito. Está fácil. Ahora. Además han vuelto los hackers. Sí, ya. Ya he visto. Bueno, no he visto nada, pero me lo he imaginado. Me lo he imaginado. Aquí está la ráfaga de M4, ya. Claro. Lo dije, que esto lo tienes que quitar. El reconocimiento que es, tío. El qué? El visor de reconocimiento. Cógelo, cógelo, cógelo. Ah, cógelo. Eso es un plismático, tío. Sí, lo tengo. Unos plismáticos, ¿no? Ahí está, pero están súper chetados. No, yo no tenía el juego, tío. Eso es una... ¿Puedes mirar los notas o cómo va? Ah, yo también lo tengo, jaja. Tiene visión térmica. Poné la térmica. A ver. ¿Ves? A todo Cristo. Papu. No, no. Eso no. ¿Qué dices? No le voy a poner un plismático a un arma, mamá. No le voy a poner un plismático a un arma, mamá. No estás, tío. Ya he chetado. No, no. He escuchado que iba a ponerle al franco no alguna mira. Al franco, pero eso no. Eso son unos plismáticos, mamá. No. Lo que me acabo de encontrar. Uf. 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 Chavales. Veníte a esta casa, que aquí hay lo más grande. ¿Estás ahí arriba? Mira lo que tengo aquí. ¿No es el 86? No, no. Es la OTAN, pero... Chetadísima. Ayer la cogí esa y flipa. Parece la del 86 de... Un buen frutero. La del 86, creo. Por eso te lo he dicho. Hostia. Ah, esa la cogí ayer también. Que ha sido inmortal. No veo a nadie de momento. La que llevas chuse tú, esa es la que te he hecho de ahí. Está la cogí ayer. ¿Cómo estás? ¿Vas bien o qué? Ya está el búho. Sucede, dale spoiler. Ya está jugando solo. Yo si estoy aquí... Está jugando solo nota, ¿no? Si estoy aquí, cojones. Si no he caído bien. Me están disparando. Ya pues... Pues la historia empieza con... Muere todo, ¿no? Vale, tengo aquí gente, ¿eh, chavales? Lo sepáis. Claro, si está solo allí, en modo Alberto. Otra vez con modo Alberto. Es lo que te queda. Está ahí, en esa casa. Para que lo sepáis. Ya me dio mucho luz para los espalos. Coge la zona, ¿eh? Quedan 150 hippies, tío. Sí, sí, todavía queda gente. Vamos para allá con el guac. Helicóptero. ¡Helicóptero enemigo! Woof! Ja ja jaja Wow... Ja 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 Que me he cargado el helicóptero, tío. Bueno, pues ya empezamos con dos bajas Ahí lo dejo todo, ya me quedan 28 Claro Ahí hay uno Ya, ya, ya te estoy viendo Estoy intentando hacer un poquito de cobertura Está en la planta de arriba Sí Ahí lo lleva Está tocado, está tocado Abatido, abatido, abatido Vale Uf, aquí paso, padre Tiene baja la persiana Eh Tiene baja la persiana, la misma ahí Más o menos, ¿por qué? No ves si hace aire No, me va a hacer aire, chiquillo No hace, ¿no? Ellos que tengo hecha los todos No hace más poco aire, no hace calor ¿Y yo sé que es el barret nuevo? Sí, pero es una caga, ¿eh? ¿Una caga? Ah, yo lo quiero... Ah, me lo he cogido ya a alguien Mierda No, no, toma, toma Ah Télo tú Pero está abierto ya que es una caga Yo creo que vale El barret calibre 50, por favor Es un barret calibre 50 Tíralo, tíralo Toma, te doy el car, Chuse, ¿dónde está? No, no, está en la casa, lo he dejado en la casa Ah, en la casa lo he dejado Porque... Sí Y este acaba que te caga Me voy a dejar dinero al lado del carro ¿Me compras lo de aquí? Al lado del carro Darme dinero, por favor Necesito 100 Nada más Nada más Madre mía A mí el dinero me llueve Todo el mundo haciendo el baile del dinero Nos pilla Nos pilla Ostias Coño Me cago en la madre que me parió, tío En serio Estás amamonado, compadre Yo no me he dado cuenta, coño Cabe, morito Muerto Coger el cuadro izquierda Joder Oiga A pongas donde vos La misima, a ver La Tío, puta Y diciendo Nos pilla, nos pilla Y no te lo tire con dos colores Hostia, tío Coronado, 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 coronado Totalmente Grandísimo Me lo ha cargado, me lo ha cargado con la Con el cóctel, ¿no? Sí, señor, papu Coronado, coronado, coronado Buena, abierta Sí Por favor Estamos haciendo algo Para que estuviese más guay La partida Y si me caemos al lado De este No puede ser Otra vez ¿Otra vez está la mierda esta? Ah, no Yo vi al carrito ¿Vení conmigo alguno? Eran 10 segundos Nos vamos ahora mismo, ¿eh? Sí, tiene pinta Vámonos de aquí ya Llevo ataque de racismo, ¿eh? El mío, ¿no? No, no, no Este es uno que acabo de matar Ah, que acabo de matar Tú, que lol Lo escucho ¡Eh, arriba! Tío ¿Muerto? Te acabo de salvar Hostia, cuidado Cuidado con el C4 Arriba, arriba Está arriba, ¿eh? Vete, que no vayas Porque te puede matar Qué puto campero de mierda Artecha Artecha de arriba Del tirón, ¿no? También llevado Tejado Coronado, coronado Para caída Paracaída me da gas Paracaída me da gas ¿Han saltado? Cogemos el contacto de coronas Cae uno Cae uno Ha batido Uh Contra, contra El superstore Ahí han salido Tomado tiempo a marcarlo Uno menos Está aquí, está aquí Ha batido Muerto Equipazo, padre Tío, qué fuerte he gritado ¿Pero cómo os habéis deslizado? Sí, está en este Ah, vale Eh Vale En 195, ¿eh? 195 O 113 Marca No, no Lo puedo marcar Porque estoy con el Con la puerta ¡Eh! Madre mía Ya saco papa Va a ser el siguiente Está por aquí, ¿eh? Lo acabo de matar como aquí, ¿eh? Pues me marca uno por aquí Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido en nota que flipas Me ha marcado Allí va hasta arriba Está aquí, está Está arriba, tío Está arriba en el tejado, cabeza Está aquí, está aquí Por el lateral En este lado, fuera Me dirijo hacia ahí Olvidaos de eso Está escuchando, tío Está arriba, tío Está arriba en el tejado ¿Un enemigo de quien de sobre la zona? Está aquí, está aquí, está aquí Cuidado Te va a batir, Daniel, creo Está arriba, arriba Hay uno No menos Me he cargado uno, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Hay otro arriba Hay otro arriba Va con una pistola, ¿eh? Creo que no va con mucho munición Subiendo, subiendo Con el cóctel Ya lo sé Hay que cogerla rápido y veloz Desde ahí me han pegado un tiro Uno muerto Lo revive, lo reviveis Vale Franco tirado Franco tirado en 150 Abatido Se mata Me ha tirado, tío Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Un abatido, tío No, tal vez, si me lo digo Voy, pues, chiden Cuidado, estás en franco De verdad Nada, tío ¿En serio? ¿Cuándo estoy llegando a ti? Ven a venir, ven a venir Tú Este es para atrás, Chuse Levantadme Levantadme Aquí ya, está aquí ya Tío de puta ¡Aaah! ¡Aaah! Tu compañero está en el gular Si sobrevive, podrá redesplegar Vamos, me queda mucho tiempo ahí, tío El puto paquete Yo lo he dicho Digo, te atramando Para mí ¡No, tío! ¡Qué suerte, tío! De verdad Tu derecha, tu derecha ¡Qué suerte! ¡Hora de ganarse la libertad! Bueno, vosotros Venga ya, hijo de ti ¡Qué puta, tío! De verdad ¡Qué cabrón! Lo acabo de ver Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a por ahí, vamos a por ahí Vamos a por ahí Se va con el coche, se va con el coche Dale, 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 dale ¡Hasta chocado! ¡Veí que lo he utilizado! ¡A por ahí, a por ahí, a por ahí, a por ahí! ¡Hostia conmigo! ¡Otro, otro, otro! ¡Veatrime, veatrime! ¡Vevantármela, levantármela! ¡Veatrime, levantármela! ¡Veatrime, levantármela! ¡Veatrime! ¡Veatrime, levantármela! ¡Veatrime! ¡Veatrime, voy, voy! Me han disparado, me han disparado He tirado humo, he tirado humo Se aguanta, se aguanta Tino, espera, espera, no te vayas No, no, pero no te va a salir con nada ¿No tienes? Toma Nos tenéis que cubrir chavales, eh Hay que ir a los cuatro, la vez, eh Es la única forma de salir Fuera, fuera, fuera Buenísimo, madre mía ¿De qué quieres? ¿De qué quieres? Me han disparado, me han disparado, me han disparado Vale, lo veo Marca, marca, marca Hostias Están en 349 desde lejos, eh Cubrirse con los árboles Sí, 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 sí Rápido, 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 rápido Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no Me hace un tiro, ¿arogó a Ardanin? Sí La zona, la zona, zona Metérse en la tienda, la tienda de campaña del tirón A mi tambien Nos metemos rapido, nos metemos rapido en la tienda Arriba! 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 Si, rapido! Va a andar metio en la zona Voy yo, voy yo Eso hace complica ¿Habéis disparado vosotros? Si, un tiro, yo no lo noto Vamos a la casa o veis? Si, venga Va Ah, no tiempo Ma... A mi no da tiempo No hay nada Hay que hacer un 45 Ahí hay gente Lo que es Esta es la casa que viene, esta es la casa que viene No hay nada Vi Dime algo chiquillo. Me has tirado tío, me has tirado tío. ¿De dónde? ¿De dónde? Muero. Se han tirado. Tengo que meterle que medirle. No los veo, no los veo. Tengo un franco vivo. No. Me he tirado tío. Hay dentro dos, ¿no? Madre mía de mi vida. Aguanta cabeza. Están todos en... Te lo voy a decir ahora. En 327 están todos los snipers. 331, 340, por ahí están. No está mal, eh. Posición 2. La ha matado un tiro a la cabeza. Y oposición número 2, eh. No está mal, eh. No está mal, eh. No está mal. Muy buena partida este señor. Gigi Ronald McDonald. No está mal. No tenemos una tía. Trabajadores de cineos. Trabajadores de cineos. Trabajadores de cineos.